¡Lágrimas las amigas! ¡Lágrimas las amigas! ¡Lágrimas las amigas! ¡Lágrimas las amigas! Realmente estamos muy emocionados Porque eres inteligente Muy perseverante Y tienes esa mentalidad para triunfar La verdad, todos son unos cómplices Pero nada, muchas gracias a cada uno de ustedes Por el apoyo Por siempre estar para mí No saben lo que significa, yo valoro mucho los detalles Así que a todos los amo mucho ¡Lágrimas las amigas! W Michael, suelta a mi mamita ¡Lágrimas las amigas! ¡Director! ¡Suéltase a los más! ¡Lágrimas las amigas! ¡Lágrimas las amigas! ¡Saluda! ¡Sos pasan los madres! ¡Lágrimas las amigas! ¡Lágrimas las amigas! ¡Qué bonito recuerdo! Vierta al director bailando, por favor O sea, con todo realmente ¿Qué tal lunes de quinceañero? ¡Maravilloso! Todas las emociones Mira, está la mamita La decoración La guardia de lujo El chambelán El DJ Es decir, todo La fiesta Los amigos del colegio ¿Cómo la pasaste? La verdad es que demasiado bien Estaba muy feliz, emocionada Ya que yo no me la esperaba Pero yo quería que se quedara Vasco ¿Ah, sí? Sí, pero... ¿Se lo llevaron? ¡Ah! ¿Se lo llevaron a Vasco? Porque si no, ese sería el premio El premio es ese para el... ¿Cuando van es de verdad? Dice que ella quería que se quede Vasco Pero se lo llevaron Lo que pasa es que te cuento algo Vasco ha hecho una excepción muy grande Y yo le agradezco Porque obviamente Te acompañó, estuvo contigo Obviamente tenemos que se quede... Se hubiera quedado muchísimo más Pero él está con muchas escenas En el fondo del sitio Pero Vanco regresa El lunes de todas maneras Así que... Está salvada Así que disfruta Este día tan especial Priscila que también está salvada Sí, con la... Con la sesión de foto Ahí está conversando con Hosti ¡Qué lindo! Vamos a hacer... Se quedan ahí parados, ¿sí? Vamos a hacer solamente Como se está haciendo ¡Oh, wow! ¡Ay, qué bonito! Está al lado de J.B. Ahora míralo, Hosti Mira, imagínate ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Al lado de J.B. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más!